Bueno mis camaradas, aquí estamos una vez más con el famoso que es Pura línea, puras líneas compas, una línea más al tigre no se puede más Yo me pongo feliz, vámonos Hay mucha gente que habla por hablar, pero yo no hablo por hablar Puros resultados, como dicen el compa, el papelito en la mano habla más que mil palabras Ahí estamos, cinco Sin comentarios Cuarenta, una línea al tigre One more strike to the tiger, there we go, cincuenta, hierro Another strike Van doscientos dólares papá, para que se queden con el ojo cuadrado Sea chiquito, sea grande Es para él, otros cincuenta El dinero, no seas mal pensado Ay do... Ay, hijo de cincuenta Casi, casi, casi Trescientos dólares papá Inche patrón el mío, verdad Me va a hacer mi capillita Así me dice antes mi abuelita, me dice Miguel ¿Qué? ¿Quieres que te haga tu capillita? Pero yo antes no entendía, verdad Y yo... ¿Por qué abuelita? La capillita es para los santos, no? San Miguel San Miguel, ay no más San Tiger Ay no más Me van a mandar así mi cabeza Bueno mis camaradas, si se dan cuenta Este compa se ganó trescientos dólares ahorita conmigo Apenas acabo de dar quinientos dólares ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bueno camaradas, ¿qué va a querer mi compa el guest? ¿Cuántos? Diez Diez papá, escucharon Cuando es así, miren Vámonos Uno, dos, tres, cuatro Aquí van cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahí están diez ¿Qué más, Miguel? Diez de la lotería Diez de la lotería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Diez, once, dos y trece ¿Quieren los últimos tres o además es? Trece se lleva Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Diez, once, doce y trece ¿Algo más que es? Doce Solo el cuarenta y cinco Ajá Si me puede dar el resto del número cuatro ¿Cuántos? Ocho, ¿no? No Ahí está, trescientos Ah, gracias Como se dan cuenta Estos compas Cuando yo estoy disponible No llevan a más un ticket Se llevan varios ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque en verdad le están buscando La olla de oro No están comprando un Uno de a tres Uno de a cinco No, compas Están llevando machín Con compa Tiger Ahí estamos, mi compa Una línea más al Tigre No se puede más One strike to the Tiger Seventy-five ¿Señor de oro ¿Señor de oro? No, compa ¿Señor de oro?